¡Hola a todos! Bienvenidos a esta nueva entrega de Maquiato aquí en el Café del Cinéfilo. Hoy los acompaña Alejandro Gómez y Verónica Arillo. Verónica, ¿cómo estás? Bien, Alejandro, ¿cómo te encuentras? Muy bien, gracias. La película que vamos a analizar hoy es una película que se estrenó este año a nivel mundial, que ha recibido críticas muy fuertes, pero que toca un tema bastante sensible. Les estoy hablando de Operación Overlord, una película que se encasilla dentro del género de terror y dentro del género de drama. ¿Cómo te pareció la película? ¿Qué vemos de la película? Danos datos de la película, Verónica. Ok, bueno, pero iniciando más que todo por su título, ¿sabes por qué? ¿El origen de Overlord? No, 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 la verdad, no. Algo de historia sé que tiene ahí, pero no lo tengo claro, la verdad. Ok, listo. Bueno, pues les comento. Este film se titula Overlord gracias a que gira en torno al día D. Esto se da en el desembarco de Normandía en 1944, que se da a orígenes de la Segunda Guerra Mundial. Sí, y es un hecho que además permite básicamente que Estados Unidos y sus aliados ganen la Segunda Guerra Mundial, le ganen la Segunda Guerra Mundial a Hitler y es algo que me parece interesante porque lo recalcan mucho en la película. En la película se hace énfasis en que el Führer, que Hitler, es el que está ordenando hacer cosas que no deberían hacer. Como de pronto ustedes lo saben, queridos espectadores, o si no lo saben, se los contamos, durante la Segunda Guerra Mundial se hicieron muchos experimentos médicos con los judíos, con los franceses y con todas las personas que estuvieron bajo el dominio de Hitler, experimentos caóticos, y ahí precisamente es donde entra esta película. Esta película entra a mirar uno de esos experimentos, puede que sea cierto, puede que no, no lo sabemos, pero entra a mirar cómo los médicos experimentaban con ciudadanos para crear cosas extrañas, y ahí es donde se da el terror. Exactamente, es por esto mismo que los militares decidieron llamar esta operación en clave Operación Overlord. Fue así, digamos, como la trama se va desenvolviendo, cuando tres agentes militares, ¿se puede decir eso? Sí, militares, son militares. Sí, intentan tumbar una torre de radio de los alemanes, de los nazis, y es así como, como le dijo mi compañero Alejandro, logran desenmascarar y tirar al piso todos esos experimentos y toda la guerra que se fue dando. Sí, hay algo muy importante en esta película y es que, a mi parecer, es un poco más drama que terror, el terror se queda corto, el terror se queda pequeño, pero eso no quiere decir que sea una película mala. O sea, es una película que tiene momentos interesantes, que si uno la analiza desde el punto de vista histórico, repercute mucho, porque aunque ya se ha hablado muchísimo sobre la Segunda Guerra Mundial, acá se da un matiz diferente, acá se da un tinte diferente. Como de misterio. Como de misterio, sí. ¿Se podría decir? Que la hace ser una gran película. En ese sentido, ojo, estoy hablando del sentido histórico. Entonces, pues nada, la invitación queda abierta para que ustedes, queridos espectadores, vayan a ver Operación Overlord y además recuerden que tenemos redes sociales, nos encuentran en Instagram como arroba el café del cinéfilo y en Facebook como el café del cinéfilo. Esta, les informo desde ya, es nuestra última entrega de este año. O sea, por este año ya no habrá más café del cinéfilo, pero no se preocupen porque en febrero volveremos con el café del cinéfilo. Esperemos que esté recargado y esperemos que ustedes nos sigan, sigan, sigan con nosotros, nos sigan acompañando. Exactamente. Eso es todo. Muchas gracias por vernos y hasta la próxima entrega. Chao, chao. They have been given a purpose.